Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdés, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017, fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole. Hoy una pandemia afecta al mundo. Pese a ello, tenemos que seguir hablando de otras dolencias que en México han cobrado aún más vidas. Yo no tengo miedo, señor Presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México, que es producto de la indiferencia, por no decir complicidad de varios gobernadores y funcionarios estatales y federales. No vengo aquí a pedirle un favor, señor Presidente. Vengo a exigirle que cumpla con su obligación. Hasta que mi crimen y los de mis compañeras y compañeros no estén aclarados, ni nosotros ni nuestras familias tendremos paz. ¿Será que su gobierno de transformación tendrá la voluntad política de esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables? Hoy tiene usted, señor Presidente, la oportunidad de diferenciarse de sus antecesores y hacer un cambio de verdad, de darnos justicia. Un país sin verdad es un país sin democracia. Aunque quieran callarnos, seguimos hablando.